¡Vamos, Cucuy! ¡Mierda! Retrochándome morales Y lo que yo hago es dar más ¡Ay, Cepoche! Todas las mañanas, Donnie White Y las novedades a ti especiales Siguiendo retrochándome morales Todo lo que yo hago es dar más Son muchos pensamientos para una sola cosa Mis piernas lanzando en fin de realidad Yo que soy un hombre de estrolimo No tengo conflictos con mi ser Con mi apariencia no me explico Piensas que así no puedo ser Son muchos pensamientos para una sola cosa Y estoy algo cansado de vivir en realidad No cambio nada de estar un poco sucio Si mi cabeza necesita ¡Hey, hey, hey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! Ahora yo voy a hacer una pose y yo quiero que ustedes me respondan. Yo voy a hacer... ¡Eh! Que ustedes digan siempre el mismo. ¡Vamos! ¡Yeah, yeah! 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 ¡Vamos! 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 Gracias, che Vamos a Abra Pampa, che Abra Pampa, Abra Pampa